¿Cuál es la experiencia de Santa María? Ser del Santa María es hacer parte de una institución que lleva más de 60 años educando mujeres líderes. Un colegio que ha acogido a más de 3.500 exitosas exalumnas que cumplen su proyecto de vida. Es un colegio de valores católicos, con una formación basada en la excelencia y al mismo tiempo sensible a la responsabilidad social. Ser Santa María es hablar en inglés, conocer el francés y vivir un ambiente internacional. Es ser parte del primer colegio femenino en Bogotá acreditado por el Council of International Schools, CIS y certificado por Cambridge Assessment International Education. Eso es saber que nos garantizan altos estándares de educación internacional. Saber que mis grados son reconocidos y aceptados en las mejores universidades de todo el mundo. Es tener intercambios académicos y experiencias interculturales en reconocidas ciudades. Es ser ciudadanas globales, ser niñas y mujeres activas que participan y se comprometen. Ser Santa María es vivir el fielding, es trabajar en equipo y luchar todas por un objetivo, pero sobre todo sentirse verde, verde vida, verde esperanza, verde lechuga. Ser Santa María es sentirme en un entorno seguro, es vivir en hermandad, es ser respetada y ser escuchada. Ser Santa María es cultivar un pensamiento crítico y tener la habilidad de resolver problemas. Es aprender a liderar, influir y construir redes colaborativas. Aquí entendí que debo tomar iniciativas y así adaptarme para enfrentar los grandes retos globales. Y especialmente me han enseñado que la curiosidad y la imaginación son el impulso más grande del conocimiento. Santa María es cheers, ONU, boli, básquet, fútbol, artes. Es tener muchas posibilidades que me garantizan una formación integrada. Estudiar aquí es contar con los espacios adecuados para atender múltiples aptitudes. Es tener la tranquilidad de que día a día más de 200 personas están construyendo para nosotras un entorno propicio. Y esta soy yo y esta es mi casa, el lugar que me ayuda a construir mis proyectos de vida y ser Santa María. The best for the greatest.